Yo le saqué el número a esa mujer, aunque no me lo crean. ¿Tienes que creerme, amigo? ¡Uy! Pero qué buen pedazo de carne. ¡Mira esos jamones! ¡Ay, qué delicia! Y como a mí me gustan. ¡Ay, no! Yo sí me los comiera, ¿no? ¡Oh, para hacer un asadito! ¡Ay, no, no! Mejor un sándwich así. Solo mírala. ¿Quién dijo eso? Él. Él lo dijo. ¿Qué dijiste? Qué buenos jamones tienes. Ah, sí. Con que muy macho, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Algún problema? No, no tengo ningún problema. Díganme, ¿quién de ustedes ha tenido más novias? Yo. Yo he tenido más novias. ¿Cuántas? Pues... ¡Seis! ¿Ah, sí? Yo he tenido veinte. ¡Tiros! ¡Oh! Así que, muy machote. ¿Y no te gustaría tener otro novio más? Sí, sí, claro. Yo puedo con todas. Para mí, las que vengan. Te espero en un restaurante que queda a dos cuadras. En dos horas. Me parece perfecto, mamacita Rita. Te espero muy guapo. Igual tú, mi amor. ¡Qué suerte que tienen los que no se bañan! Para que veas lo que este guapetón puede hacer, ¿ah? Sí, cómo no. Vamos, vamos, perdón. Cambia. Señorita, buenas tardes. Eh, vengo por una reservación. Hola, guapo. ¿Qué mesa te damos? Eh... No... Solo me dijeron que venga. Pero mira, yo te ayudo a buscar una mesa, ven. Eh... No, no, no se preocupe. Muchas gracias, quemable. Pero ya, ya la busco yo. Es más, ya la encontré, ¿sí? Con permiso. Espera, espera. Yo te voy a acompañar a la mesa, ¿sí? ¿Cómo estás, señorita? Este joven dice que viene con usted. Ay, sí, al fin llegas, mi amor. Siéntate. ¿Acaso él es su novio? Sí, él es mi novio. Ay, déjeme decirle que es muy suertuda. Un hombre tan guapo y tan apuesto. Sí, es verdad. A cualquiera se le antoja, ¿no? Pero bueno, hasta a mí se me antoja. Si algún día lo quieres dejar, yo estoy aquí para recibirlo. Tranquilo, es broma. Pero si quieres, no es broma. Contigo todo lo que quieras. Con permiso. Ay, mi amor. Discúlpale. Ella es así, concreta. Pero es muy buena persona. ¿Sabes? Te quiero decir algo. Sí, sí, claro, dígame. ¿Sabes? A mí me gustan las cosas rápidas. ¿Qué te parece si esta noche dormimos juntos tú y yo? ¿Juntos? ¿Los dos? Sí. Sí. Y sin protección. Sí, sin protección. Sí. A mí me gustan masas. Sin nada. Sí, sí, claro. Yo encantado. ¿Quién dijo miedo, no? Ay, amiga. Vino al local un hombre guapísimo. Uf. Ya sabes, así como me gusta. Está para chuparse los dedos. Ay, amiga. además que me está mirando, me pone nerviosa. Lo único malo es que está con la novia, pero ya sabes, está como para quitarme las ganas. Es más, te voy a enviar una fotito ahorita. Ya te lo dije, por favor. Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, claro, estoy bien, tranquila, no te preocupes. ¿Aquí está su orden? Señorita, pero yo no le he pedido nada. No, 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 mi amor, tranquilo, que yo pedí. Pero señorita, ¿qué le pasa? Debe tener más cuidado, ¿no? Ay, permítame secarlo, ¿sí? No, no, a ver señorita, no, ya déjalo ahí, está bien. No, 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 yo tengo que secarlo porque se está bien mojadito. A ver señorita, ya es suficiente. Mejor dígame dónde está el baño. Está por allá, pero si quiere la acompaña. No, no, a ver señorita, ¿qué cree que está diciendo? No, 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 yo le acompaño porque se está bien mojadito. Señorita, suélteme, ¿qué cree que hace? Señorita, no. Señorita, a ver, señorita, a ver señorita, por favor, suélteme, ¿sí? Ay, tranquilo, solo quiero ayudarte, guapo. Ay, no, yo no sé qué les pasa en este lugar. Tranquilo, que acaso no te gustó. Aparte, tu novia no se va a enterar de nada. A ver señorita, por favor, yo le pido que se tranquilice, ¿sí? ¿O qué, acaso no te gusta esto? A ver señorita, suélteme, por favor. Pues si vas a estar conmigo, vas a tener más de esto. ¡Suélteme! Mi amor, ¿estás bien? No, yo pienso que es mejor que nos vayamos de aquí. No, 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 me siento cómodo en este lugar. Está bien, pero primero nos vamos a Mileta. Así pasamos más tiempo juntitos, ¿qué te parece? Sí, sí, me parece bien, pero primero déjame hacer una llamada, ¿sí? Bueno, está bien. Sí, chao. ¿Aló, José Daniel? ¿Aló? José Daniel, por favor, venga a verme. Necesito tu ayuda. Hola, Bruce. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la chica de la mañana? La chica que reconocimos en la mañana. ¡Ah! La de los jamonzotes, ¿verdad? Sí, sí, ella misma. Por favor, José Daniel, ven. Está loca. ¿Pero qué pasó? No, que muy galán. No me digas que no puedes con ella. Ay, no, es que no es solo ella. Por favor, José Daniel, ven. Lo siento mucho, amigo. Yo no puedo oírte en este momento. Estoy yendo a ver a Alcejas para ir a ver el partido de puto. ¿Qué? Ay, por favor, déjalo para después. Es más importante esto. De verdad, lo siento, amigo. Ay, ves tú cómo te ves. Después me cuentas cómo te fue. Nos vemos, galán. José Daniel. ¡José Daniel! Ay, no. ¡José Daniel! Ay, no. ¿A dónde tan solito, bombón? Ya, ya me voy para mi casa. ¿No quieres que te acompañe? Yo soy una buena compañía. No, muchas gracias. Ya voy solo, ¿sí? Pues si no la quieres llevar a ella, llévame a mí. Ay, no, pero señorita, ¿por qué hacen todo esto? Suélteme, ¿sí? Cierto, quería preguntarte algo. ¿Será que no puedes compartir? Contigo, sí. Ay, no. ¿Qué les pasa? Por favor, suélteme. No, 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 no. Te vas a decir. Ustedes no van a compartir a nadie. Suélteme. Mi amor, qué bueno que llegas. Ustedes no van a compartir a nadie sin mí. ¿Qué? Entonces, este, ¿qué número sería? Yo creo que el séptimo. Aunque no creo, el último no pudo con nosotras. A ver, no, no, no sé qué les pasa. Suélteme. A ver, ¡ya basta! ¿Qué? ¿No te gustó? No, no me gusta. Bueno, espero que lo entiendas. Porque así nos sentimos las mujeres. Cuando hombres como tú nos piropean en la calle. Bueno, sí, sí, tienen razón. En verdad, lo siento. Sí, aprendí la lección. Muy bien. Muy bien que lo entiendas. Esperamos que de verdad hayas aprendido la lección. Pues ahora ya lo sabes. Bueno, está bien. ¿Ya me puedo ir? Sí, ya puedo decirte. Pero asegúrate que tu amigo también lo sepa. Sí, sí, claro. Mejor vámonos, chicas. ¡Uy, a ver, a ver! No, no, no hagas eso. ¿Qué? ¿Pero por qué? A ver, cállate. Porque lo que hicimos estuvo mal. ¿Cómo está mal? Lo siento, sí, ya. Oye, ¿de qué hablas? ¡Cállate! Muy bien, chicas. Lo hicimos. Ya sabes que estamos por apoyarte en todo lo que tú nos pidas. Para lo que sea. Vamos. Vamos.